El tiempo ha mejorado, el viento ha bajado muchísimo, ahora solamente habrá unos quince nudos, por cierto, allá al fondo lo que veis es Sagunto, se ve poco, el viento también Bueno, al venir de tierra, la ola no se ha hecho volante, cosa que está bien, ya casi disfrutaremos un poquito antes de la navegada. Y esta es la panorámica de hoy. Aunque daban hasta el viernes, el viento parece que está mejorando. Y con esto hay un bizcocho hasta mañana a las ocho. Bueno, si a la tarde hay algún momento ya os haré la tarde.